Ya no hacen las cositas que hacían antes Ya no me dices, mi amor te quiero Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia Entre dos personas que te quieren No hay abrazos ni besos al llegar a casa No me esperas, la comida brilla Después me siento en el sillón, tú en tu sofá Vamos contemplando la televisión Ya no existen palabras en nuestras vidas Yo aquí trabajo y tú con tus amigos Estoy viendo lo que sucede Poco a poco nuestro amor se muere ¿Cómo ves? Se muere Se muere Se muere Pero voy a luchar para salvarlo Porque a ti, a ti, a ti yo te quiero Y no voy a dejar tu descuido No se haré Para luego Lamentarlo De mi parte te daré todo mi cariño Y de ti espero recibir lo mismo Si no voy a dejar tu descuido Si no pones en tu parte Voy a dejar de dejar Porque nuestro amor se muere Se muere Poquito a poco se va muriendo El amor que siento Muy adentro Poquito a poco se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma Muy adentro de mi mente Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo Que el dinero que se va muriendo El amor que siento Muy adentro Ya tú no me mimas ¿Dónde están tus besos? Y aquella caricia, mamita Que hacía temblar mi cuerpo Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Tú eres mi vida Tú eres mi hermana Contigo siempre sueño Estas clavadas Siempre en mis pensamientos Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Agua Doobie 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 Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Se va, se va, se va, se va, se va Se va muriendo Aquel amor, amor, amor Que estoy sintiendo Poquito a poco Se va, 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 se va Y aún te quiero, mi amor Así que arreglala, o te va Cuando tienes mucho dinero, todo el mundo te quiere Y cuando estás limpio, nadie te gusta Para los artistas famosos, de acuerdo Él es joven atractivo y tiene tremenda voz Donde más yo le pido siempre por su autógrafo Las revistas populares publican su fotoclip Y lo rodean mujeres y gente que dicen que son sus amigos ¡Cómo no! Esa es la dicha de ser famosa Mientras tenga dinero y la pata, tiene de todo Esa es la dicha de ser famosa Mientras tenga dinero y la pata, tiene de todo Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y jamás ha reemplazado, aquel cabello negro Y aquel amor, ya no alcanza en el mundo Ya las revistas no publican su foto Es difícil creer, que en esta vida Al llegar a esta fruta, desaparece la envidia Pero dónde están, mis amistades, mis amiguitos Para que no hay sobra Cuando saben que eres rico, se te pega como un chicle Pero dónde están esas amistades, ahora que me como un cable Pero dónde están, esa vista de dónde están mis amiguitos Ahora que soy pobre Oye bien, me cortaron la luz y el teléfono Y no tengo con qué comer Vendía el teléfono, también el Mercedes Pero dónde están, esa vista de dónde están mis amiguitos Ahora que soy pobre Esa es la dicha que amará Si yo te lo quiero, no tienes nada Porque será, porque será, que la gente tiene esa mentalidad Es la dicha que amará Si no tienes dinero, no tienes nada Si quieres celebrar la vida de pétano Se venga a gozar en el águila Es la dicha que amará Si no tienes dinero, no tienes nada Deja el frío de Nueva York Pasando domingo pa' gozar Es la dicha que amará Si no tienes dinero, no tienes nada Alrededor del cuello, cadenas de oro Y en el galaje, un Cadillac Es la dicha que amará Si no tienes dinero, no tienes nada Esa es la dicha que amará Si no tienes dinero, no tienes nada Es la dicha que amará Si no tienes dinero, no tienes nada Que venga, que venga la moña Que a Robertito que le goza ¡Sigue! ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, mi amigo! Pa' que lo vuelva en el galón Es la dicha que amará Si no tienes dinero, no tienes nada Si no tienes dinero, no tienes nada Paso a paso ando caminando Y busco la verdad ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Llama a tu mamá Llama a tu mamá Al leer tu carta de despedida Hasta este día No comprendo ¿Por qué me dijiste Tantas mentiras? Después de haberte dado Tantas rosas Después de haberte dado Toda mi vida Mi recompensa Ha sido tu desengaño Con el cual Me has hecho mucho daño Tan bonito Tan bonito Voy pa' allá Santo Domingo Se me levante Santo Domingo ¡Viva! A mi corazón todavía le pregunto Si te quiere después Saberlo abandonar Hay un vacío Muy profundo En mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que Después de tantos años Después de tantas luchas Y sacrificios Te vayan sin decirme Una palabra ¡Una! Pero hay que solo a sufrir Un llanto ¡Como! Y la voy a buscar ¡Eha! ¡Eha! Después de tanto amor No te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Uy! Tú te ríes Pero vayas y me lloras Porque el amor Que yo a ti te daba No vas a ver que no lo puedes comprar Después de tanto amor No vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me miras Me concederé Mami, te olvídalo Tú fuiste la que vayaste ¡Eha! Después de tanto amor No te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra Buscaré a otra 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 A la 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 A la 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 Como dice Chao Felicia Amada tía A otra ¡Llévatela! 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 Con tu carna tú lo mandaste Siendo dolor, siendo traición Porque tú a mí me ganaste Me vuelve a atacar Y me vacile y me abandona Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Epa! Después de tanto amor Tú te vas y me abandona Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te dije, te falto Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tantos misterios Puede estar como tú Tú te vas y me abandona Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El tiempo me hará olvidar Aquella pesadilla Otra mamita me le curará Aquellas heridas Después de tanto amor Pero así me abandona Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Llévatela! ¡Uh! 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 ¿Cómo dice? ¿Dónde estará? ¡Uh! 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 Ya no den de es ojo No voy a pensar en ti como eres con el pasado No quiero que me llames ni te quiero ver la cara Buscar a otra mujer que me sepa más Que me dé todo, todo su cariño Digo, por mí lo puedo curar Gracias por ver el video